Y fíjese que los problemas en la refrigeración previa al lanzamiento han llevado a la cancelación del lanzamiento de la cápsula Orion a bordo del cohete SLS. El cohete lunar de la NASA se preparaba en este caso para despegar en un vuelo de prueba crucial, pero su lanzamiento ha sido programado para el 2 de septiembre o el 5 del mismo mes. El cohete Space Launch System D232PS es el más poderoso jamás construido por la NASA. Está a punto de enviar una cápsula de tripulación vacía a la órbita lunar medio siglo después del programa Apolo de la NASA, que llevó a 12 astronautas a la Luna. Los astronautas podrían regresar a la Luna en unos pocos años si este vuelo de prueba de seis semanas sale bien. Sin embargo, los funcionarios de la NASA advierten que los riesgos son altos y que el vuelo podría interrumpirse. En lugar de astronautas, se sujetan tres maniquís de prueba a la cápsula de Orion para medir la vibración, aceleración y radiación, uno de los mayores peligros para los humanos en el espacio profundo. Estaremos pendientes de los resultados de esta expedición espacial.